64 fue el año cuando aquí Juana llegó Aquel joven michoacado que al contrabandole entró Él se llama Jorge Gómez de quien voy a hablar de Dios La mafia nos trae dinero y muchas cosas bonitas Para disfrutar su oficio se hizo promotor de artistas Y para cruzar el polvón se tituló especialista Muy pronto se fue a la cima allá en Estados Unidos Y al mirarlo tan arriba se preocuparon los gringos Les causó una gran sospecha por eso fue defendido Seis meses fue investigado por policías encubiertos Lo que los gringos pensaron resultó que no era cierto Como nada le probaron mejor que dejaron suelto Para el gobierno la astucia es la base principal Así dicen Jorge Gómez de Michoacán El cerebro es importante cuando lo sabes usar En California radica que la mafia se alejó Y de muy grandes artistas sigue siendo promotor Y dicen que allá en su tierra es un gran agricultor A Dios le dijo a la mafia porque no le convenía Se gana mucho dinero pero se arriesga la vida Aquí termina el corrido del gran promotor de artistas Este Luis Y este que no viene para que se la entregue Puede ser algo importante Que no ¿Y qué piensas José Luis? ¿No vas a regresar a tu tierra? Pues para que regreso a mi tierra Mira todo lo que tengo aquí Hombre que tierra ni que un carajo Mira Sí pero familia es lo más importante de la vida ¿Cuál familia? Pues tu mamá Mi mamá No hombre mamá que se espere Hay que gozar la vida mientras uno está joven Ella ya está vieja No olvídate la mamá Pero yo ni madre tengo Ni perro que me ladre Pues ni yo tampoco mira Solito Sí pero madre sola es una Pero aquí hay muchas mamacitas ¿Eh? Pues sí es cierto Yo tengo a mi Diana Está bien guapa Y mucho cuidadito con eso No andes gastando la feria con esa tal Diana Ese dinero es mío Sí pero está muy bonita ¿Y eso qué tiene que ver? Pues no me aguanto Bueno a ver dile al chofer aquí que nos lleve a la casa ya Ok Daniel a la casa Por favor Me van a decir que sí Con una de sus miradas Me van a decir que sí Ay 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 ¿Cómo estás Laura? Bien Este José Luis yo no sé qué trae Nomás está gastando dinero a lo güey Ya me cansé de esta onda Mira hablando de José Luis le mandaron una carta ¿Una carta? Es de México En la madre Es de su mamá Llévasela No es que estoy muy cansado No no estás cansado Llévasela Puede ser importante Se la llevo Pero hazme algo de comer Tengo hambre Yo te hago de tragar Nomás llévasela Sí 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 bueno Ahí ya te lo paso Es para ti Sí Ah sí No se preocupen ahorita llego Sí como en una hora Sí en las playas de Mazatlán Ahí nos vemos ¿Habes chofer? Sí señor Me dejas allá en playas de Mazatlán Y te llevas ahí Bueno a su casa Por ese misterio y santos Aquí es el alma Recuerdo que pedimos A María de la fe santa Al amante El puentirse La cierta Y la unión Y feliz gobierno Que Dios el gentil Conoce Que vele Que sus hierros Que los pobres pecadores Tengamos arrepentimiento Con los cautivos cristianos Salirles de su cautiverio José Puerto Navegante Y las saludos enfermos Con el purgatorio El oro Y la sangre Y la sangre Y el frigerio Que este santo ejercicio Tengo madre Tal aumento Que toda la cristandad Alcancemos por tu medio El ir a alabar a Dios En su compañía del cielo Amén De tus purísimos ojos Madre mía Penden las felicidades Míranos señor Míranos señor Señor ten piedad de ella Cristo ten piedad de ella Señor ten piedad de ella Cristo óyela Cristo escúchala Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Santísima Eternidad Que eres un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Jesucristo Madre de Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Venerable Virgen Laudable Virgen Poderosa Virgen Misericordiosa Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Eterna Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual de Elección Vaso Precioso de la Gracia Vaso de la Verdadera Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Fuertes del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consoladora de los Obliguidos Auxilio a los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Confesores Reina de los Mártires Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin el culto original Reina del Santísimo Rosario Reina de la Paz Cordero de Dios que borra los pecados del mundo Perdónala Señor Cordero de Dios que borra los pecados del mundo Óyela Señor Cordero de Dios que borra los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de ella Y de nosotros también Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprese las oraciones que te hacemos En todas nuestras necesidades Antes más bien Librenos de todos los peligros Su Virgen bendita y gloriosa Llena de gloria y bendición Ruega por ella y por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos y merecedores De alcanzar y gozar Las divinas gracias y promesas De nuestro Señor Jesús Cristo Amén José Luis Te andaba buscando por toda la ciudad ¿Qué pasó? Fíjate que te llegó una carta ¿Una carta? De México Yo creo que es de tu mamá ¿Qué pasó? Oye, ¿qué le habrá pasado a la mamá de José Luis? Pues no sé Pero yo creo que es algo grave ¿Te gustas otra cosita? ¿Una galleta de son las donas? No Con el puro café ¿Sabes qué? Él tiene la culpa Nunca le mandé ni un centavo a su mamá Nunca se preocupaba Pobre señora No sé Pero este José Luis Prefiere gastar dinero En esas viejas alegres Pues hay que apoyarlo Este amigo Sí, tiene razón Vamos a ver qué pasa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!